Samsung Galaxy Note 8, uno de los smartphones más esperados del año, por fin está entre nosotros. Hace menos de una hora que se ha presentado de forma oficial y aquí, en TecnoFone Pro, ya tenemos toda la información. Como sabéis, la línea Note de Samsung es su gama de smartphones más premium. Y por supuesto, este Note 8 no es ninguna excepción. Estamos ante un dispositivo que viene a romper el mercado y acabar con sus competidores ofreciendo características y capacidades que ningún otro puede. Y además viene cargado de novedades, como por ejemplo su renovado y espectacular diseño sin marcos que se ve increíble. Su tan esperada doble cámara que por fin se monta y tiene una pinta espectacular. Y por supuesto, característico de esta familia, el S-Pen renovado que tiene una pinta increíble y se ve muy interesante. Por supuesto, todo acompañado de un diseño precioso, un hardware y potencia a la última y una buena batería, aunque por supuesto a un precio bastante elevado. Aunque como se suele decir, la calidad se acaba pagando. Por supuesto, en este vídeo te enteras de todas las características, novedades y de todo este Note 8 al completo. Así que este interés hay que reconocer todo sobre el nuevo smartphone de Samsung y posiblemente uno de los mejores del mundo. Quédate, porque empezamos. Al principio, la gama S y la gama Note de Samsung estaban muy bien diferenciadas. Aunque con el paso del tiempo y el crecimiento de las pantallas, la gama Note, aunque con diferencias, acabó siendo un smartphone de la gama S, pero con un lápiz y poco más. De hecho, el año pasado el Note 7 prácticamente lo parecía. Debo decirlo, me ha sorprendido este año porque este nuevo Note 8, sí, se parece en S8 y S8 Plus, pero trae características que realmente son diferenciadoras y hacen que estos smartphones se separen un poco más. Y eso me ha encantado. Comencemos hablando de la primera diferencia que es su diseño. Sí, se parece, pero tenemos diversas, digamos, lejanías que lo hacen muy distinto y que personalmente me ha encantado y me parece bastante mejor. Uno de los primeros cambios que encontraremos en cuanto al diseño está en la parte delantera, ya que como veis, sí, el Note 8 se parece al S8 y S8 Plus, pero su construcción, su unidad de diseño son algo diferentes. Tienden a ser menos curvas y más rectas y cuadradas, tanto las esquinas del chasis como de la propia pantalla. Cosa que me ha gustado y mucho porque desde mi punto de vista parece bastante más elegante y serio. Y un punto que ya sí que me ha rematado y me ha encantado es que continuamos con nuestra pantalla Infinity Display, casi sin marcos y también curva, pero la propia curva de toda la pantalla es menor. Según Samsung, esto es porque en la pantalla que necesites utilizar un S Pen, es mejor si la curva está menos pronunciada y así es. Seguimos teniendo curva con lo bueno visualmente como queda, que parece que no tiene marcos, pero además lo es, digamos, en menor medida, cosa que es mucho más cómoda. No soy fan de pantallas curvas porque en cuanto a imagen suena un poquito los vídeos y tal y en este momento te combina lo mejor del diseño con lo mejor de la pantalla plana y eso me ha encantado. Por supuesto, un punto muy destacado de este smartphone que es nuevo y que llevamos años esperando es la inclusión en la parte trasera de una doble cámara. Sí, muy esperado, pero que su inclusión, pues no me ha convencido mucho. Realmente no me parece la mejor forma de ponerlo, no me parece bonita ni estética, no es fea, pero no me parece la mejor. Y además tenemos muchos colores, pero es que la cámara siempre va a estar en color negro, a lo que desde el punto de vista, en algunas ocasiones, desentona y no queda del todo bien. Y ya lo que me ha gustado es lo que repercute. Si ya de por sí el smartphone es más grande que el S8 Plus, el lector de guías que está también al lado de la cámara, está un poco más arriba, lo cual es menos cómodo. Y además por ser doble cámara, el lector está más desplazado hacia los lados, con lo cual el sitio es aún más difícil de llegar. Y a mí eso, pues no me lo explico, no me gusta nada y realmente, debo decirlo, Samsung. Creo que el lector de guías sigue siendo muy importante, que parece que hay que cambiar por un lector de iris, por reconocimiento facial, pero el lector de guías es muy útil, muy rápido. Y personalmente, ¿por qué haces esto? No lo entiendo. Sé que hay gente que le gusta, otros que no, pero yo personalmente no lo comprendo. Es decir que el smartphone, aunque es más grande, no ha crecido mucho más, está en cuanto a diseño. Las diseños son muy parecidas, el peso son 195 gramos, que para este smartphone tan grande como es de pantalla, está genial. Y podemos decir que los botones están exactamente iguales que en el S8. Después tenemos USB tipo C, el Jack 3.5 y también tenemos arriba la bandeja para meter la tarjeta SD y también una micro SD. Y por supuesto, como era de esperar, también contamos con un botón dedicado para Bixby, cosa que vimos en el S8 y que en teoría en este Note 8 aún ha mejorado y más, con lo cual puede ser más interesante. Pero esto no acaba aquí porque el diseño está muy bien, es bonito y casi todo es perfecto, pero en cuanto al hardware no nos quedamos ni mucho menos atrás y tenemos cambios que realmente me han gustado y mucho. Para empezar, la pantalla crece de las 6.2 de 18 Plus a 6.3 con resolución 2K Plus o Quad HD Plus con este formato 18.5 novenos y además tecnología, como no, Super AMOLED que se ve tan bien con estos colores tan vivos, tan saturados y con trastes tan pronunciados que aunque no es la más real, es muy espectacular verlo, de eso no hay ningún tipo de duda. Lo bueno, que aunque crece bastante, tenemos ya una pantalla muy grande, de las más grandes del mundo de los smartphones, tampoco es mucho más grande el smartphone, es casi igual que un Apple 6 Plus o un Google Pixel XL, cosa muy, digamos, sorprendente ya que tenemos casi una pulgada más, algo cuanto menos llamativo. Como digo, la pantalla es espectacular y le sumamos a que para mi favor la pantalla curva no es tan curva, que en serio se agradece y mucho. Un punto importante del smartphone es el hardware, donde también crecemos y por fin hacemos un cambio que lleva tiempo esperando. Para empezar, procesador, dos versiones como siempre, una con el Exxos 8895 y otra con el Snapdragon 835. Hasta aquí todo bien con el último de Qualcomm y de Samsung que funciona a la perfección. Pero por supuesto, mejora si os digo que tenemos en esta ocasión, una única versión base de 6 GB de memoria RAM y 64 GB de abanzamiento interno ampliable por microSD. Sí, el S8 y el S8 y el Plus rinden a la perfección con su 4 GB de RAM, pero personalmente he visto vídeos y comparativas en la gestión de RAM del Samsung, pues no era tan buena. Y el S8 de Corea con 6 GB de RAM se comía en multitarea al S8 del resto del mundo. Y en este caso, 6 GB de RAM por fin está para todo el mundo y eso es una noticia que me ha encantado. Ya tenemos lo último, ultimísimo en hardware y encima top en cuanto a memoria. Genial, no llega a los 8 GB de OnePlus ni nada, pero 6 GB de RAM lo veo perfecto. Un punto muy llamativo que todo el mundo esperaba y que por fin se ha incluido es el de la cámara. Por fin doble sensor y una cámara que tiene una pinta espectacular. Un doble sensor bien hecho. Contamos con dos cámaras, las dos de 12 megapíxeles y focal para el principal de 1.7 y enfoque dual pixel tan veloz. Y la segunda cámara también es de 12 megapíxeles como he dicho, pero focal 2.4 y autofocus rápido, pero poco más que decir. ¿Para qué sirve esto? Pues bueno, para empezar a decir que las dos, cosa que nunca te has visto, las dos lentes van a contar con estabilización óptica y digital. Por tanto, si hay de por sí una lo hace bien, imaginaos dos. Va a ser increíble. Una cámara que promete mucho en cuanto a este apartado. Así que, muy bien. ¿Para qué sirve todo esto? Por ejemplo, según Samsung, para el caso, lo mismo que hizo Apple prácticamente. Que es básicamente un, digamos, un zoom por dos sin perder calidad. Aunque esto más o menos, como en todos, no es cierto, ¿cierto? Pero bueno, ahí está. Y también el tan esperado modo retrato. Esta vez mejorado, porque el sistema lo tiene. Pero mejorado por dos cámaras que te permite hacer dos fotos a la vez. Una con ese efecto y otra normal. Cosa que está muy, pero que muy bien. Y además, con el software te permite elegir cualquier tipo de enfoque. Ya sea a la persona, a lo de atrás, a lo que tú quieras. Y también modificar en tiempo real la intensidad de enfoque. Lo cual veo muy, pero que muy bien esa cámara. Realmente interesante. La delantera, en cambio, crece de 5 megapíxeles a 8. Que está realmente bien. Y mantiene su vocal en 1.7. Así que en cuanto a cámaras, estaremos muy, pero que muy bien servidos. Y mejora prácticamente en todo. Si era bueno, imaginaos. Esto tiene una pinta increíble. Seguimos con su batería. Que es, en este caso, de 3.300 mAh. Con carga rápida. Algo llamativo. Porque el S8 Plus cuenta con 0,1 pulgadas menos. Pero tiene 200 mAh más. No sabemos si es porque realmente es suficiente, según Samsung. O porque tienen miedo que pase el año pasado. Pero bueno, el caso es que está ahí. Que es menor. Pero realmente el propio S8 Plus con únicamente 200 mAh más. Ha rendido genial. Así que este Note 8 no será mejor quizás. Pero tendrá una muy buena autonomía, cuanto menos. Y realmente no hay que quejarse de esto. Porque yo lo veo bastante bien. Me gustaría que hubiera más. Pero de momento no lo veo nada, pero que nada mal. Y antes de hablar para terminar. De cuanto sería el precio, la rentación y cosas para comprar. Y todo ese tema. Vamos a hablar de las características nuevas. Aparte de la cámara que trae. El S Pen y diversas. Pues digamos, características. Pero el S Pen es su punto más importante. El más destacado. Porque es diferencial y ningún otro lo tiene. Y puede hacer ya muchísimas cosas. Lo típico de antes. Es una captura de pantalla. De que no salga así de tienda. Y todo mucho más. Y también es Resident Evil y PS68. Pero además, te hagan un partido al máximo. Por ejemplo, en el caso del Always On Display. Puedes tomar notas. Con sacas el lápiz y sin encender. Escribes. Y te guardará por ahí la nota. Siempre que se guardas en el smartphone. Siempre estará ahí algo. Que realmente, pues es bastante útil. Un segundo punto es la traducción. A muchos más idiomas que antes. En tiempo real. Coges el lápiz. Y dan la opción. Subrayas el texto. Y te lo traduce en tiempo real. Y eso es increíble. Y un punto, digamos, destacado. Que también le ha dado mucho bombo. Aunque es para entendimiento. Nada profesional. Sería el caso de poder hacer una especie de GIFs animados. A la hora que estamos escribiendo. Por ejemplo, yo te escribo a ti. Hola, ¿qué tal? Y lo que yo he escrito se ve como se escribe animado. Enviado a otra persona. Es algo que, bueno, es una tonterijilla. Que la gente le puede gustar. Y que nunca está de más que lo incluyan. Con lo cual, está muy, muy bien. Y os digo una cosa. Si este Note 8 no es el mejor smartphone del mundo. Que yo no soy fan de los Samsung. Pero en este caso, hay que reconocerlo. Si no es el mejor, sin duda, es de los más completos del mundo. Le queda una competencia increíble. El próximo iPhone. El próximo Pixel. El próximo LG V30. Y también los próximos Huawei Mate. Pero este Note 8 tiene una pintaza. Aunque, por supuesto, como os dije antes. La calidad se paga. Y este smartphone es el más caro de Samsung hasta la fecha. Y de hecho, es de los smartphones más caros del mundo. Realmente, es algo a tener en cuenta. Contamos con un precio, al menos en Europa. De 1010 euros. Si, habéis escuchado bien. Prácticamente, por el precio de este Note 8. Puedes comprar casi dos S8 normales. No sé qué le merece la pena pagar todo esto. Pero, por suerte, en unos meses bajará. Y estará por 800, 600 euros. Un precio muy elevado. Pero, cuanto menos, algo reducido. Y que puede gustar a la gente. Decir también que Samsung va a regalar con este smartphone. Un Samsung Dex. Algo que también dicen que han mejorado para este smartphone. Con lo cual, muy bien. Pero, hay que ganarse porque el precio es muy, pero que muy elevado. Ya veremos qué tal le sale todo esto. Por supuesto, su bella presentación ha sido en el día de hoy. Y se podrá comprar, al menos en gran parte del mundo. El día 14 de septiembre. Justamente, la segunda o al final de la segunda semana de septiembre. Queda poco para la venta de drag. Una semana antes que el próximo iPhone. Con los Whirlpizer por en medio. Con los Huawei Mate y el LG V30 dentro de muy poco. Así que, la batea final por el 2017 se ve muy, pero que muy interesante. Y son smartphones increíbles. Y nada, hasta aquí el video de hoy. Con toda, toda, toda la información del Note 8. Si te ha gustado, puedes comentar qué te ha parecido. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Pagar su precio? ¿Qué opinas? ¿Te ha parecido caro? ¿Qué te ha parecido? Si te ha gustado, puedes darle un buen like para apoyarme. Y además, voy a subir este video día tras día. También puedes seguirme en todas mis redes sociales. Que son Twitter, Instagram y Facebook. Y por último, si no quieres perderte nada. Suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo video. Adiós.